Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo en la sábana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprender Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, mi amor No te da perdón, mi amor No te da perdón, mi amor Tú eres mi vida, la fortuna de un testín En el destino, ten, desaparado Lo mismo ya que ayer Lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día No encuentro así de nada Lo mismo ya que ayer Lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así